Música Hola que tal amigos, bienvenidos a este video El segundo del reto bajando de peso Música 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 Primer semana Algo difícil, algo difícil Porque hay que acostumbrarse a unos nuevos hábitos de alimentación Pero, ahí la llevamos Esta primera semana Levantarme temprano Normalmente yo estoy acostumbrado a pararme hasta las 8 de la mañana Y hoy si, me estoy levantando temprano Música Música Empieza el reto Empieza el reto A echarle ganas Vamos a hacer ejercicio Mucho malo No está para sudar bien Puro plástico Vamos a empezar Primero déjenme voy a la cocina Por un té Ya que mi necróloga personal De hecho tengo dos En Facebook Ahí están sus nombres De las que me están mandando ahí consejos Y pues Dicen que no debo de hacer ejercicio en ayunas Porque también me puede hacer daño Entonces me recomiendo que me tome un té O un vaso de agua con limón Vamos a la cocina Música Cambio ¿Verdad? Así como que dejar de comer Lo que acostumbras Porque no estamos dejando de comer totalmente Nada más estoy reduciendo la cantidad De lo que acostumbraba a comer Música 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 Como lo estoy logrando Bueno como ya vieron Pues ejercicio 20 minutos De ejercicio Y unos cuantos abdominales Música Música No hacer dietas No dejar de comer No he dejado de comer lo que me gusta Solamente aprendí a comer Lo que debe ser La cantidad exacta Música Música Ahora ya no tomo 4 panes en el desayuno Ahora nada más es un vasito de té Con un pan tostado o dos pan tostado Deje el refresco Lo cambie por agua Entonces el consejo es que debemos de comer despacito Me han dicho que saborea la comida Disfrútala Y me ha dicho que hasta te vas a llenar con la mitad de lo que te estás comiendo Y pues vamos a intentarlo Me vaya a fastidiar un poco Porque estoy acostumbrado a comer rápido Vamos Entonces Música 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 Ay Lo mastiqué despacito Normalmente yo hacía esto Miren Fíjense Me lo pasaba Y otro No Despacito Por las noches ya no ceno tanto Repito un cereal Con una gelatina Un té con dos pan tostado O un sandwich de jamón de pavo Con un té Solamente es lo que he hecho No hago dietas Ay Dios Ay Dios Ya apenas llevo dos días No manches Ay Yo creo que si te metes en la mente que vas a hacer dieta Será difícil lograr la meta Porque nuestro cerebro ya ven que nos atormenta diciéndote que no vas a poder Y que no lo vas a lograr A mi un doctor me dijo una vez Usted puede comer todo lo que quiera Todo Pero la cantidad de gorduras Y es cierto Otra recomendación que te dicen Come cinco veces al día No haces pequeñas Para que no sufras de hambre Y eso es verdad Es lo que estoy haciendo Obviamente no es comida exagerada Lo importante es saber comer la cantidad exacta Bajarla a la glotonería Así es como lo estoy logrando Ok se acabó la primera semana Vamos a ver cuánto baje Dos kilos Noventa, trescientos Y yo pesaba hace una semana Noventa y dos, cien Casi bajé dos kilos en una semana Seguimos con el reto durante tres meses Me siento más despierto Aparte me despierto más temprano Me fatigo menos Y ya no tengo agruras Tres de septiembre Empezamos la segunda semana ¿Qué va a aumentar en esta semana? Más ejercicio En la caminadora ya no van a ser veinte minutos de caminata Alternaremos caminata con un poco de trote Y me meteré al zumba Más ejercicio Ahora sí comeremos más vegetales y fruta Ah y el fin de semana sí peque Me fui a una fiesta y comí barbacoa y unos tlacoyos Refresco Pero aún así ven Baje kilos Lo importante es que no te quites la comida que te gusta De tajo Es como una adicción Es difícil dejarlo Es poco a poco Por eso esta segunda semana Ahora sí vamos a bajarle más Importante No lo que está haciendo les puede funcionar a ustedes Aguas Aquí depende si tú sufres de presión alto Porque si sufres de presión arterial alta o baja Tendrás que llevar un control más preciso con tu médico Si sufres de problemas de corazón Obviamente no podrás hacer ejercicios fuertes También tendrás que llevar un control médico muy estricto Bueno soy su amigo Carlos Delgado Globo Chasti En esto que es el reto bajando de peso Nos vemos la próxima Gracias por ver el video